Es mi primera vez aquí en Puebla, me ha encantado la ciudad, la comida, estamos en época de Chile innovada, así que hay que disfrutarlo, y he tenido la oportunidad de venir a Cholula en el tren turístico. Me ha encantado la experiencia, se la recomiendo a todos ustedes, y creo que deberían desarrollar más este tipo de transporte a otras destinaciones e incrementar las frecuencias. Es una muy buena noticia la recuperación del ferrocarril, y ahora me dispongo a visitar Cholula. La pirámide, todos los monumentos turísticos, y además la magnífica vista del volcán que tenemos desde acá. Muchas gracias.